Dominica, acuérdame, ¿puedes graduar Maramela entonces? Esa mujer está graduada. ¿Está graduada? Esa mujer, la experiencia que ella tiene, no se improvisa. ¿Te está gustando ese son? Ah, eso tiene un sabor. Ya me dejó probar una quesita de cerdo por ahí que estaba. O sea, que tú puedes ir con Maramela. Sí, yo pensé que con la quesita que ella me dio de cerdo ahorita, un poquito de arroz blanco. Poner esa carnita ahí porque estaba demasiado rica. La Vía del Campo es VHD, señores. Acá colaborando junto con Dominican Food Cuisine. Un hermano Sonato que vino a visitarnos desde Yamasa. Y nos conocimos a través de las redes. De verdad que es una persona. Ustedes lo conocen más que yo porque lo siguen de seguro. Y si no lo siguen todavía, búsquelo ahí. Dominican Food Cuisine en Facebook y YouTube. Y estamos aquí con Maramela, la famosa cocinera del Campo. Ustedes la conocen también. Donato vio un sancocho que Maramela hizo. Dijo, mira, yo quiero ir para allá. Y estamos aquí haciendo un sancocho con Maramela. Así que ya ustedes saben. Señores, estamos súper contentos de la oportunidad de estar aquí con Maramela. Esos sancochos, esos cocinados que ella hace son perfectos. Por eso, los invito a que me dejen saber por ahí abajo en los comentarios cuál ha sido de la comida que ella prepara en el canal de La Vida del Campo es Bella. Cuál ha sido lo mejor que ustedes han visto. Para mí todos son ricos, pero en el día de hoy yo vine por el rico sancocho que ella hace. Así que ya ustedes saben. Así es. Vamos allá. El Campo es Bella, señores. Aquí con Dominican Food TV. Cusine. Que seguro ustedes lo conocen. Mi hermano Sonato, que viene de Yamasá. Aquí a Puerto Plata. Y estamos aquí haciendo una colaboración con Maramela. Y Sonato, ustedes saben que les gusta su comida en leña. Si no es leña, como que el hombre no le gusta mucho. Si no es en leña, no me hablan de cocina. Por eso es que a mí me encanta la comida en leña. Aquí Maramela también ama la comida en leña. Y aquí tenemos un cerdito que estamos haciendo un sancocho. Muy rico. Sonato, tú también. Háblame un poquito acerca de ti. ¿En qué año tú pasaste a cocinar? Mira, yo empecé a cocinar hace mucho tiempo. Mi abuela fue una de las inspiradoras a que yo cocinara. Y más en leña. Porque cada vez que ella iba a cocinar en leña, siempre me decía. Ven, para que me lave la carne. Y siempre me motivaba a cocinar en leña. Así que esa fue mi motivación. Ok. Entonces, ¿a qué edad específicamente tú comienzas a cocinar? ¿A qué edad? No, como desde los 12 o 13 años, desde que yo tuve conocimiento de la cocina. Y más también porque cuando yo vivía con mi papá, que falleció hace unos años. A veces él salía y me dejaba en casa. Y yo como veía que mi madrasta hacía los locrios. Y mi papá salía a hacer la compra y lo dejaba mucho tiempo en casa. Y había mucha carne. Hay mucha carne. Entonces yo lo que hacía era que hacía todo lo que ella hacía. Yo decía, bueno, a mi madrastra le echaba esto al pollo, le echaba esto a aquello. Ponía el caldero, le ponía un chino de azúcar, un chino de aceite. Y a veces yo hacía una comida que yo me decía de que, wow, pero todos y están ricos. Están muy confiados. Y se sorprendió. ¿Verdad? Entonces, Sonato, ¿por qué te gusta más la comida en leña que en gas? No, mira, eso hay ciencia cierta de que la comida en gas no sabe igual que la comida chino de leña. Porque el toque de la leña le aporta un sabor muy diferente a la comida que hacemos en estufa. Y también es mucho más saludable porque, como dices tú, la vida del campo es bella. Todo el campo es verdaderamente rico y exquisito. Sonato, tú sabes que muchas personas, yo mayormente grabo mucho aquí en Yásica, para lo blanco abajo, donde estamos aquí, para lo blanco arriba. ¿Qué es lo que más te ha gustado este campo en la experiencia que tiene hoy? Aquí la montaña de este campo es sumamente hermosa. Ellos pueden ver por ahí lo que yo estoy hablando. Cuando tú te paras a mirar esas montañas, tú solamente ves paz, tranquilidad, ese toque natural. Mira, es lo más hermoso que yo vi. Por eso yo dije, solo es hermoso. Pero aquí es totalmente hermoso. Es así. Todo bien. Bueno, señores, de ahí pueden seguir a Sonato en Facebook. DominicanFuCine en todas mis redes. Yo sé que quizás ustedes ya, los que están viendo este video, me siguen. Vayan, apoyen, dejen sus comentarios por aquí. Este hombre está haciendo un excelente trabajo aquí en Puerto Plata. Sacando a relucir todos los rinconcitos hermosos que hay por aquí. Así que vamos a aportar para que siga dejando a conocer esta bella naturaleza. Así es. Bueno, y Mayra Mela no se puede quedar porque Mayra Mela es una de las protagonistas del canal. La vi en el campo de VIHD. Mayra Mela cuénteme, ¿cómo va? ¿Cómo se siente hoy? Muy contenta. De día anoche estoy feliz porque amanecí acompañada de mi hermana. Y hoy tengo unos bellísimos jóvenes que están aquí, de Puerto Plata, de Samaná. De Yamasá. De Yamasá. Perdón. Y estoy feliz. Estamos haciendo un sancocho y de ahí vamos a hacer otra cosa más tarde. Y esto está bello. Esto está bello hoy porque hay un sol lindo. Vamos a ver si ese sancocho queda como que yo he hecho otra vez. Pero yo creo que sí. Porque Dios está con nosotros. Así es. Mayra Mela, y hable un poquito acerca de su salud, ¿cómo? Bueno, todavía tengo el problema de las piernas, lo pueden ver. Yo tengo estas piernas con un problemita, pero miren mis piernas. Todavía me queda un cosita de noche, alguna vez no puedo dormir de dolor, pero yo soy una guerrera. O sea, yo, yo digo que es que mientras yo esté respirando, yo voy a seguir trabajando. Así es. Ya no pa'lante. Porque es muy bueno uno trabajar. Yo no se sienta más en salud cuando uno trabaja, que cuando uno está sentado. Así es. A mí me gusta estar trabajando, a mí me gusta. Si yo pudiera, estuviera trabajando en donde sea. Me gusta. Me gusta. Yo, lo que yo, si tengo que comprarme medicina, que yo no tenga que pedirle a nadie. Si yo tengo que hacer mi cosa. Lamentablemente no puedo trabajar por mi salud, por mi pierna. Pero trabajo aquí en la casa. Hago lo que tenga que hacer. Ayudo a su otro videíto, que ese de José Miguel viene, que ese ha sido mi hijo, mi todo. Porque me ha ayudado bastante. Yo le estoy agradecido, yo le he dicho a mi hermana. Que José Miguel ha sido como un hijo o un nieto que ha llegado a mi casa. Ayudarme, a mí es todo. José Miguel me manda. Cuando yo estoy aquí, que no puedo salir, José Miguel viene y me busca. José Miguel es todo para mí. Yo le digo, la hija mía dice, dígale una casita al lado de usted. También gracias a esos suscriptores que le han ayudado también. Ah, sí. Que le han llamado. Hay muchas personas que me han llamado mujeres, que vienen para mi casa. Me han dado ayuda de Santiago, de la capital, de Persibania, de Holanda, de Nueva York. Me han llamado varias mujeres, que vienen para mi casa, que les gusta. A noche me llamó una muchacha de Santo Domingo, que le encanta. Ella es de... Ella es de... Por ahí, después de venir. Ella me dijo que quiere venir a mi casa, que vaya a llamar, no sé, a José Miguel o a Juan Ramón, para que la traigan aquí. Es decir, muchas personas que quieren venir a mi casa, a compartir conmigo mi humilde hogar. Así es. Y yo... Yo me siento orgullosa por eso. Yo hice esta casita ahí para vivir tranquila y mire como yo vivo. Toda la semana viene una o dos personas a compartir conmigo aquí. ¡Guau! Aladera, ¿y a qué hora se despertó hoy, por ejemplo? Nos levantaron el pantalón. Estábamos a las 7 de la mañana, porque ustedes venían. Ustedes dijeron que venían temprano. Nos pusimos a organizar la casa. Porque estaba lloviendo anoche y las luces... No había luz. Y... Nos pusimos y organizamos. Esperamos y desayunamos, tomamos café, esperamos a que ustedes llegaran. Y aquí están ustedes. Y vamos a hacer un rico sancocho ahí, que lo estamos haciendo. Y nos vamos a comer con nuestro aguacatito ahorita. Así que, señores, ustedes quieren venir, don Marianela. Marianela, ¿cuál es su número? 829-428-1074. Ese es mi número de teléfono. Ustedes pueden llamar. Quieren venir a pasarse unos días. O quieren venir a pasarse una semana, un mes, dos meses, un año. Vengan aquí, que aquí estoy yo. Un saludo a Nieves, allá en... A Nieves. A Minerva también. Minerva. A... Nuestro hermano Sandy también, allá en Santiago, que siempre me pregunta por usted. Una muchacha, ella tiene el nombre de Santiago. La muchacha que me llamó también, que no sé su nombre, porque el teléfono está descargado. Yo la tengo ahí. Una que me llamó anoche, otra señora de Santo Domingo, que está afuera, que me llamó. Todos ellos saben quiénes son. Todas las felicidades, que Dios me las bendiga mucho. Un saludo también para Noemí, que me llamó también. Ah, Noemí también. Ella quiere venir para acá. Ah, Noemí, sí. Ella quería ir donde mi hermano, y quiere venir aquí. Ella... Ella me mandó una ayuda. Bueno, y Mayra Mela, no se puede quedar, porque Mayra Mela es una de las protagonistas del canal. La vía, el campo es bello HD. Mayra Mela, cuénteme, ¿cómo va? ¿Cómo se siente hoy? Muy contenta. El día de anoche estoy feliz, porque amanecí acompañada de mi hermana. Y hoy tengo unos bellísimos jóvenes que están aquí, aquí de Puerto Plata, de Samaná. De Yamasá. De Yamasá, perdón. Y estoy feliz, estamos haciendo un sancochito, y de ahí vamos a hacer otra cosa, más tarde. Querías decir la verdad, que está bien. Y esto está bello. Esto está bello hoy, porque hay un sol lindo. Vamos a ver si ese sancocho queda como que yo he hecho otra vez. Pero yo creo que sí, porque Dios está con nosotros. Así es. Mayra Mela, y hable un poquito acerca de su salud, ¿cómo? Bueno, todavía tengo el problema de las piernas, lo pueden ver. Yo tengo estas piernas con un problemita, pero, miren mis piernas. Todavía me queda un cosito de noche, alguna vez no puedo dormir de dolor, pero, yo soy una guerrera. O sea, yo, yo, yo digo que, es que, mientras yo esté respirando, yo voy a seguir trabajando. Así es. Así es. A mí me gusta estar trabajando. A mí me gusta. Si yo pudiera, pudiera trabajando en donde sea. Me gusta. Yo, lo que yo, si tengo que comprarme medicina, que yo no tenga que pedirle a nadie. Porque si yo tengo que hacer mi cosas, pero, lamentablemente, no puedo trabajar por mi salud, por mi pierna. Pero trabajo aquí en la casa, hago lo que tenga que hacer. Ayudo a subir estos videitos, que José Miguel viene, que ese ha sido mi hijo, mi todo. Porque él me ha ayudado bastante. Yo le estoy agradecido, yo le digo a mi hermana, que José Miguel ha sido como un hijo o un nieto que ha llegado a mi casa. Ayudarme, a mí es todo. José Miguel me manda. Cuando yo estoy aquí, que no puedo salir, José Miguel viene y me busca. José Miguel es todo para mí. Yo le digo, la hija mía dice, dígale una casita al lado de usted. También gracias a esos suscriptores que le han ayudado también. Ah, sí. Que le han llamado. Hay muchas personas que me han llamado mujeres, que vienen para mi casa. Me han dado ayuda de Santiago, de la capital, de Percibania, de Holanda, de Nueva York. Me han llamado varias mujeres que vienen para mi casa, que les gusta. Esta noche me llamó una muchacha de Santo Domingo, que le encanta. Ella es de... Ella es de... Por ahí, después de venir. Ella me dijo que quiere venir a mi casa, que vaya a llamar, no sé, a José Miguel o a Juan Ramón, para que la traigan aquí. Es decir, muchas personas que quieren venir a mi casa, a compartir conmigo mi humilde hogar. Así es. Y yo... Yo me siento orgullosa por eso. Yo hice esta casita ahí, para vivir tranquila y mire como yo vivo. Y me odiaba de gente. Toda la semana viene una o dos personas a compartir conmigo aquí. Wow. ¿A qué hora se despertó hoy, por ejemplo? Nos levantamos a las 7 de la mañana. Ustedes venían. Dijo que venían temprano. Nos pusimos a organizar la casa. Porque estaba lloviendo anoche. Y las luces... No había luz. Y... Nos pusimos y lo organizamos. Y lo esperamos. Y lo desayunamos. Tomamos café. Esperamos a que ustedes llegaran. Y aquí están ustedes. Y vamos a hacer un rico sancocho. Ahí que lo estamos haciendo. Y nos vamos a comer con nuestro aguacatí ahorita. Así que, señores. Ustedes quieren venir, don Marianela. Marianela, ¿cuál es su número? 829. 428. 1074. Ese es mi número de teléfono. Ustedes pueden llamar. Quieren venir a pasarse unos días. O quieren venir a pasarse una semana. Un mes. Dos meses. Un año. Vengan aquí, que aquí estoy yo. Un saludo a Nieves. Allá en... A Nieves. A Minerva también. Minerva. Nuestro hermano Sandy también. Allá en Santiago. Que siempre me pregunta por usted. Una muchacha. Ella tiene el nombre. De Santiago. Ella es la muchacha que me llamó también. Que no sé su nombre. Porque el teléfono está descargado. Yo lo tengo ahí. Una que me llamó anoche. Otra señora de Santo Domingo. Que está afuera. Que me llamó. Todo. Amante del campo. Estamos aquí con Junior. Que anda acompañando a Sonato. De Dominican Food Cuisine. Y aquí estamos conversando. Y Junior trabaja allá. En un lugar. ¿Dónde Junior? Yamasá. Yamasá por Wilrento. Yamasá por Wilrento. Que según usted vaya a Yamasá. Y le gustaría. Explícame un poquito. Yuno lo que hacen allá. No es una linda aventura. Porque se trata. De conocer el campo de Yamasá. Y su cultura. Le damos una vuelta por el campo. Le explicamos más o menos. Como es una cosa. Y vamos a los lugares. Que son específicos. Los lagos. Las cosas. Las estamos explicando. ¿No me entiendes? Es un momento agradable. En Fort Wil. Vamos para el monte. Olvidarnos de. El agua en la calle. Las cosas. Nos pasamos bien. En verdad. Wow. Junior. Si alguna de las personas. Que nos está observando. Le gustaría. Que porque quiere ir a Yamasá. Eh. Como. Como tiene que poner contacto contigo. No. Solo tiene que seguir la página. Se llama Yamasá Fort Wilrento. Y el número. 829. 265. 37. 86. Ahí. Para comunicarse con nosotros. Ahí estamos a la orden. Se trabaja todos los días. No importa el día. Estamos disponibles. Siga la página. Ahí pongamos oferta. Se hace el ocrio en el río. Se hace el día entero. Se lo aseguro. Es una experiencia inolvidable. O sea. Que si te crees. Yamasá. Que es uno de los. De los campos más famosos. En otro país. De Lemparayá. Y también en Yamasá. Y ustedes pasan a personas por un lugar. Que hay una escritura. Supuestamente como de los indígenas. Sí. Lo llevan allá. Y también tenemos una ruta. Que es donde se cayó. El avión. Donde se. Donde hubo. La catástrofe. Se murieron. Los peloteros. Y la cosa. Ok. Sí. Fue allá. Nosotros también lo llevamos para allá. Wow. Y le explicamos más o menos. Cómo fue. Y dónde fue. Le enseñamos el río. Donde cayó. Todo eso. Wow. Sí. Una empresa muy bonita. Amante del campo. Dele para allá. Que nosotros. Si es la voluntad del señor. Pronto. Vamos para allá. Para Yamasá. No sé. Domingo. Acuérdame. ¿Me puede graduar Maranela entonces? Esa mujer está graduada. Esa mujer. ¿Está graduada? Esa mujer. La experiencia que ella tiene. No se improvisa. ¿Te está gustando eso? Eso tiene un sabor. Ya me dejó probar una pieza de cerdo por ahí que estaba. O sea que tú puedes ir con Maranela. Sí. Yo pensé. Con la pieza que ella me dio de cerdo ahorita. Un poquito de arroz blanco. Poner esa carnita ahí. Estaba demasiado rica. Jajaja. Gracias. 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 Maranela. Háblame un poquito acerca de. De lo que usted me estaba diciendo. Que está por hacer. Que tiene que arreglar la casa. Ah. Hay que quitar ese. Supuestamente me van 25 blo. O 30 blo. Quizá dos varillas. Cemento. No sé qué cantidad. Como dos o tres fundas. Y. Y la arena. Ok. Tengo que buscar una persona. Para desbaratar la casa entera. Porque. No. Yo hice esta casa primero. Entonces. Salió muy pequeña. Entonces. Le agregue ese. Mi hermano. Llegó ese tubo. Pero la casa se me llena. Llega de agua. Ok. Hay que hacer un trabajo. Para eso. Para donde le cuéntame. Cómo estás en Sancocho. Está quedando riquísimo. Ah. Ya le falta el toquecito. Del azúcar. Que yo le he hecho una gotita. Un poquito. 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 para que lo disfrute se lo lleve para llamas a cuando el campo mira cómo ha quedado está este hermoso sancocho para no haber preparado acá como con donato única food cuisine y su equipo manera como se siente muy bien ahora que me voy a decir cómo me quedo yo te dije que te iba a gustar venir para acá para marianela así es señor estamos aquí en la vida de campo es bella con sonato de dominican food cuisine que está visitando a marianela y ya ustedes saben estamos contentos de tener este hombre por aquí el comelón tan muy bella hd